Ok Santi, Tutorial Número 1 Explorer 2 Diría X con X explore al cuadrado Bueno, se puede ver acá en la pantalla Una vez que la instalaste Puede ser que estas dos pantallas no las tengas Básicamente esta te sirve como Recordatorio de los folders que vos siempre usas Esta es la estructura de tu computadora Osea el desktop Pasa a computer o PC como la tengas vos Y ahí tienen los discos, todos los floppy O si no las estructuras de folders tipo Escritorio, mis documentos Bueno, yo la tengo acá con otros nombres Recyclic Bean Que sería el techo de basura Y bueno, algunas carpetas que tengo sobre el escritorio Y estas dos pantallas Normalmente puedes poner dos Creo que hasta dos, no sé si más también El tema acá El tricky es Lo más útil es esto Que vos podés Por ejemplo Yo estoy Ponele que voy acá A esta pantalla Me paro acá Clico con una fila Un solo clic Y voy A one Y veo que Esta Esta carpeta la usan mucho Documents, por ejemplo Entonces, ¿qué hago? Como la voy a usar mucho En esto lo que serían los Los iconos de llamado rápido O de shortcuts Los shortcuts Los shortcuts Los metes Por ejemplo, si vos este lo usas mucho Haces un shortcut Pero en vez de hacer un shortcut Como la hacíamos en Windows La arrastras Y lo tiras acá Y automáticamente Bueno, acá yo ya lo tenía Me parece Documents Si la querés borrar Solamente apretas ahí Delete Pero no es que borras la carpeta Estos son solamente llamados De este programa, ¿no? Ojo que si te paras acá Y borras la carpeta Si borras Acá no Acá no Acá solamente borras los llamados rápidos Y bueno, yo le cambio los iconos Porque me parece más fácil Pero eso Eso con el botón derecho Properties Customize Y Change Icons Pero eso Eso no lo tenés en Windows Es una aplicación de Windows No de este programa De los iconos Bueno Básicamente eso Entonces public user Bueno, acá tenés una estructura de la carpeta La estructura de la carpeta La estructura de la carpeta también te aparece acá arriba Y eso está bueno O sea que Por ahí yo entro a No sé Document de vuelta Y entonces acá tengo la estructura C2.2 Contra barra User Entonces este sería El fold Y la estructura Y está bueno porque lo podés copiar Y No sé Puedes llevarlo al otro lado ¿No? Bueno, podés tener acá todos los Te podés agregar Si apretas el botón derecho del mouse Podés customizar Todo lo que sería la barra Que yo no lo hice Porque no me parece necesario Y también tiene un sincronizador Eso está bueno Sincronize Pans O sea que podés sincronizar archivos Si vos tenés dos computadoras O una laptop Y una PC Es un poquito Está bueno Yo lo usé un par de veces Para sincronizar archivos entre dos computadoras Está bueno eso Bueno Bueno Eh Después Bueno Básicamente acá Por ejemplo Yo tengo abierto En este panel Nomás tengo tres folders Puedo tener más ¿Cómo hacías eso? Yo ahora Sinceramente casi que me olvide Pero Espera voy a ir Que yo tengo Estos Showcarts Déjame ver una cosa A ver si los tengo acá ¿Dónde no? ¿Esto no son? Esto está un poco... Ah, ya sé Ahí está Está en programas Acá Ok Programas Vamos a ver aquí corto Porque si no Esto no se va a hacer Bueno También está Eh Bueno para borrar Puedes usar Si tenés botón del medio En el mouse Puedes apretar Eh Si tenés botón del medio en el mouse Puedes apretar Puedes apretar dos veces Doble clic Y se borra Y se borra Y se borra el tab Eh Si querés agregar un tab Por ejemplo Lo de documents O sea En este tab ¿No? Con esta... Si quieres agregar uno de downloads Ponerle, ¿no? De documents Downloads Le haces el botón del medio Y si te abre otro tab Entonces acá tenés dos tabs Básicamente Y si quieres hacer otro tab Ponerle un subdirectorio en download Bueno no tengo subdirectorio en download Pero voy otro tab más Por ejemplo estos contacts Botón del medio Y ya tengo un tercer tab acá abajo Eso Ya tengo documentos One Contacts Además el que tenés abajo Que también podés tener más tabs En este mismo abajo, ¿no? Se pone que quiero hacer un tab de este Prism Video Converter Y tengo Tres tabs Entonces Básicamente tenés... Podés agregar... Para borrar los tabs Te paras el botón del medio Acá Y se borra Sobre el tab Y se borra Eh... bueno Esa es la manera, ¿no? Para hacerlo Para hacerlo De todas maneras Yo acá te voy a mandar una lista En texto Como haces para... Eh... Borrar el tab, ¿no? Mier el mouse Como dice acá Mier el mouse button Para agregar o borrar Y... doble click En el tab Si no tenés botón del medio Y vos agregás un tab ¿Cómo agregás el tab? A ver, espera aquí Ahí, ahí, ahí Entonces Para resumir Si no tenés botón del medio El botón del medio es más fácil, ¿no? Botón del medio Tac Se te agrega un tab Haces ahí y lo borras Si no tenés botón del medio Eh... Lo haces con control Alt Siempre en la izquierda, ¿no? La parte izquierda Control, Alt Te parás en la carpeta Control, Alt, Insert Y te lo agrega abajo Vos podés hacer Te parás en la carpeta esta AppData Pones Control, Insert Y te lo agrega acá Y para borrarlo Doble click Con el botón Eh... izquierdo, ¿no? Normal Lo borras Eso es bastante bueno Para manejar el chip Creo que es lo fundamental O sea Repasá un poco Si no lo entendiste Eh... Mandame un mail Y después esta parte de acá ¿Cómo se agrega? Si no la tenés en vista Se llama Scrap Mini Scrap Si no la tenés en vista Vas a... Actions... No, a View Y acá tenés Mini Scrap Ves que no está View Mini Scrap Ahí está Por ahí la tenés vacía Si la tenés vacía Lo único que tenés que hacer Acordate es arrastrar los folders Y lo tenés ahí Para borrarlas La borras así Eh... En este caso Me pone Untitled Bueno, se... Se lo podés, este... Renombrar Pero Si yo me paro acá Y pongo Untitled No No sé por qué no me va Maestro borras Eh... Vamos a otra poner Eh... Puede ser porque están protegidas esas carpetas Eh... Default Tiro acá Y esta default Si me paro acá Pongo default Lo le clic Y me viene default El default folder acá, ¿no? Eh... Bueno, lo podés borrar No borras la carpeta Borras solamente Eh... El... El... Llamado directo O el shortcut Y... Eh... Bueno, para que parezca esto Ya sabes View Mini Scrap Y... ¿Qué más te quiere decir de esto? Mmm... Bueno, así se hace Bueno, básicamente es todo Eh... Si lo podés Botón derecho ¿No? Y... Y... Así lo... Lo podés borrar también Bueno, y acá siempre tenés la barra de tareas Que... Te dice dónde estás Para... Ojo que esto es un editor de archivos Así que todo lo que... Otra de las cosas que... No sé... Estoy seguro que si vos borras cosas acá No te manda a la... No te manda el archivo Vamos a probar No te manda el archivo al tacho de basura Al Recycle Bin Ponerle que quiero borrar acá Mmm... Ponerle que quiero borrar... No un name Esto Si ponerle que quiero borrar esto No un name Voy... Let Ok Yo Recycle Bin No, si te lo manda al Recycle Bin Si... Si... Está perfecto Bueno Básicamente es eso Eh... Andate... Eh... Bájatelo Y... Decime cómo te funcionó Bye Bye Bye